Minutos de amor con JJ Ha caído la noche, y la luz del día ha llegado a nuestras vidas, llenándonos de alegría porque Dios nos ha regalado una bodea, y al canto de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos, como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche, cuando el que duerme bajo el signo del sueño, prueba la muerte, del sueño del pecado nos resucitas, y es señal de tu gracia la luz amiga, Dios que nos velas, tú nos sacas por gracia de las tinieblas, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al que es paz, luz y vida, al uno y trino, gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Que la misericordia y el amor de Dios guíen tus pasos y tus obras, y que Dios siempre bendiga tus proyectos.